Dany está molestito, no sé qué le pasa. Voy a verles a calma un ratito a la vereda, a ver si se calma. Che tía, está hermoso el calcimiento. Bajo a comprar puchos, al kiosquito de la esquina y vuelvo. Me tengo que ir, me están subiendo. Placa, voy hasta la iglesia, le voy a sacar fotos en el bautismo de la hija de Gloria. Vuelvo para la cena, hoy es navidad. El genocidio planificado y ejecutado por la última dictadura militar cavó agujeros en la vida de nuestra sociedad argentina. Es nuestra obligación como ciudadanos sembrarlos con memoria.